Señor Presidente, señores senadores, para hacer homenaje a dos hechos históricos totalmente distintos, pero que creo que en la fecha es pertinente recordarlos. Señor Presidente, el primer homenaje va a ser en conmemoración de algo catastrófico para la Argentina, que me parece que fue a donde se afianzó y se jalonó la gran conflictividad que hoy tiene el país. Estamos cumpliendo 67 años de bombardeo a Plaza de Mayo, a donde murieron más de 300 ciudadanos argentinos y quedaron heridos más de 2.000 argentinos. Las Fuerzas Armadas Argentinas borbandeando a su propio pueblo con una sola intención, matar al Presidente Constitucional, Juan Domingo Perón. Este bombardeo se justificó en un contexto de gran conflictividad que tenía el gobierno de ese momento con la Iglesia Católica Apostólica Romana. porque se había aprobado la ley de divorcio, porque se estaba tratando la sanción de que la educación religiosa no sea obligatoria en las escuelas del Estado, y se había llamado a una reforma constitucional para el 20 de mayo de 1955 con el propósito de declarar el Estado laico, que el Estado argentino sea laico. Esto generó la movilización de un sector de la Iglesia que no se basó en sus postulados del amor, de la solidaridad, de la comprensión, de poner la otra mejilla, sino que buscó generar, acompañados por los sectores empresariales como la Rural, la Sociedad Rural Argentina y otros sectores, empezaron a, a través de fomentar el odio, el rencor y la confrontación, la distorsión, generaron un clima de zozobra y de conmoción en la Argentina y en los argentinos. Esto derivó luego en el bombardeo de Plaza de Mayo y en la muerte, como dije recién, en más de 350 ciudadanos argentinos y más de 2.000 heridos. Escucho decir hoy a muchísima gente, lo he escuchado en este recinto, en alguna oportunidad, decir los últimos 70 años de la Argentina fueron los negativos. Los últimos 70 años de la Argentina son el problema porque asocian esos 70 años a la historia de vida que tiene el partido peronista, el partido justicialista, el peronismo. 70 años de vida a la lucha por la justicia social, por la soberanía política y por la independencia económica. Y ahí nomás globalizan en esos 70 años el mal argentino. y me parece que en este recordar y hacer saber a las nuevas generaciones que una vez nuestras propias fuerzas armadas mataron a argentinos con más de 14 toneladas de bombas que tiraron en Plaza de Mayo se debía a estas situaciones y a intereses económicos de los sectores privilegiados de la Argentina. Porque lo que no se dice que en mucho menos de 70 años cuando gobernó el peronismo sobre todo en ese primer periodo y segundo periodo se alcanzaron grandes avances sociales leyes para los trabajadores el voto de la mujer se industrializó el país la industria pequeña mediana y pesada se desarrolló ¿saben cuánto participaban los trabajadores del Producto Bruto Interno en la Argentina en ese momento en esa etapa antes del golpe en el 53% del Producto Bruto Argentino iba a los trabajadores la distribución de los recursos económicos estaba haciendo la justicia social que pregonaba nuestro movimiento se construyeron escuelas hogares escuelas rutas hospitales un desarrollo de infraestructura de infraestructura social tremendo eso es parte de la historia del peronismo en 70 años de vida de la Argentina los últimos 70 años de vida de la Argentina no de 70 años de gobierno peronista porque los gobiernos peronistas desendeudaban en el país generaban progreso y desarrollo pero luego venían los golpes dictatoriales las dictaduras y generaban esa deuda esa deuda que era el sometimiento económico a contradicción de lo que planteaba el peronismo de la independencia económica las dictaduras nos sometían a través de la economía a la dependencia de los imperios y esto no lo dicen los que agarran fácil y libremente dicen los últimos 70 años más allá de los conflictos sociales que le tocó en las distintas etapas gobernar al peronismo que fue 18 años proscrito el general Perón y los permanentes golpes de estado que no permitían que la democracia sane por sí los aciertos o errores que podría tener un gobierno democrático son los que generaron lo que hoy nos está dañando fuertemente en lo socioeconómico a nuestra querida Argentina y comenzó con ese bombardeo en la plaza de mayo así que lo único que se debería pedirle es prudencia a aquellos que buscan involucrar al peronismo como si fuera que 70 años esta Argentina fue para atrás culpa del peronismo porque es al revés acabo de mencionar ejes concretos de que cuando tuvo el peronismo avanzamos en leyes fuimos progresistas en un montón de cosas dimos más derechos y luchamos por la soberanía y la independencia y la justicia es el peronismo que gobernó siempre el gobierno que derrocaron en el 76 un gobierno peronista en un grado de convulsión social claro que sí en otro momento analizaremos porque se daban esas conmociones sociales también la deuda externa no sobrepasaba los 6.500 millones de dólares hoy día está a más de 100.000 millones un gobierno peronista hace muy poco tiempo el de Néstor Kirchner la había bajado notablemente a la deuda externa y un gobierno que esta vez no necesitó de la fuerza de las armas sino el voto de los argentinos pero es la derecha cruenta liberal esa derecha que llegaba con las armas antes llegó con los votos y nos volvió a dejar una deuda de 100.000 millones de dólares pero la culpa es de los peronistas o sea la culpa es de los que distribuían el 53% del PBI en los trabajadores la culpa es de quienes desarrollaron las industrias mediana pequeña mediana y pesada las que construyeron escuelas las que construyeron rutas las que federalizaron el país esa es la culpa no tiene la culpa el bombardeo de Plaza de Mayo no hace un mega culpa esos sectores de la iglesia ultraconservadores que vuelvo a repetirle por la ley de divorcio por decir que la educación no tenía que ser obligatoria la educación de nuestra religión de mi religión porque planteábamos un estado laico merecían ciudadanos argentinos ser muertos por bombas tiradas por las fuerzas armadas argentinas me parece que no pero ahí vemos como cuando toca ciertos intereses cuando los sectores privilegiados se sienten tocados en su interese no les importa el cómo ni el cuánto ni el qué para avanzar atropellar y doblegar al pueblo argentino no quiero dejar pasar esto en momentos difíciles que estamos viendo los argentinos que estamos viendo los salteños estamos en una crisis socioeconómica importante estamos con los imperios ajustándola sola al cuello con el fondo monetario internacional y las otras deudas internacionales que tenemos no dejándonos cumplir con las deudas internas importantes que tenemos con nuestros jubilados con nuestros indigentes con nuestros pobres así que señor presidente no quería que pase como desapercibido un hecho catastrófico doloroso y que marcó a la argentina para mal los 67 años del bombardeo de la plaza de mal y el otro homenaje ya tiene que ver con el orgullo y la integridad de nuestro pueblo de Salta de nuestro norte argentino con nuestro héroe nacional Martín Miguel de Güemes un patriota un soldado un hombre de uniformes pero que tenía un concepto de que el desarrollo la equidad y el progreso debería ser para todos y que a la patria la tenían que defender todos y si los pobres ponían los pobres los esclavos los indígenas ponían los hombres y mujeres que iban a morir en batalla solo le pedía a los sectores de poder económico que pongan recursos para alimentar a los hombres y mujeres que daban batalla solamente le pedía que pongan recursos no les pedía ni que sus hijos vayan a la batalla ni que ellos vayan a la batalla a la batalla dadaban los gauchos los criollos los originarios y los esclavos esos hicieron la patria a fuerza de lanza y bayonetas y ese gran prócer argentino San Martín con ese otro gran prócer Belgrano fueron lo que fueron porque en este norte había un gran prócer que era Martín Miguel de Güemes y que hace poco tiempo recién empezaron a querer reconocerlo como un héroe nacional estamos a día de conmemorar su muerte su muerte a los 37 años de edad muerte por balas realistas pero pergeñados por mentes traidoras que defendían su economía su poder económico sus privilegios económicos a la construcción de una república a la construcción de una patria a la construcción de una soberanía por eso me parece que este homenaje que es mucho más trascendente que tiene que ver con la construcción de la patria misma y es lo que nos hace que Salta diga que somos de las provincias pioneras en la construcción de la república argentina que somos los que no solo pusimos inteligencia sino pusimos la sangre y los muertos en la guerra por la independencia merecemos que nuestro héroe sea reconocido no solo en homenajes no solo en placas sino en hechos concretos en la búsqueda de ese país que necesariamente lo tenemos que hacer federal que necesariamente lo tenemos que hacer justo que necesariamente lo tenemos que hacer soberano que necesariamente lo tenemos que hacer equitativo a las grandes crisis les surgen grandes posibilidades la argentina tiene grandes posibilidades hacia adelante dependerá como encauzamos luego del proceso electoral que viene el camino de unidad y de un proyecto común más allá de las diferencias el norte argentino a través no digo solamente del litio sino de un montón de recursos naturales que Dios puso bajo nuestros pies tiene las posibilidades ciertas de salir adelante pero dependerá también de las políticas acertadas criteriosas y de que los sectores tengan sus límites y no que aquel sector que más fuerza tiene y más poderío tiene sea el que sea beneficiado por el progreso que viene y la pobreza y la indigencia y la pobreza estructural siga en nuestra región creo que la mejor manera de recordarlo a UEM es por supuesto honrarlo en su grande file honrarlo en su fecha de nacimiento y en su fecha de muerte honrarlo recordando cada una de sus batallas que desde muy joven las dio desde adolescente pero creo que a él le gustaría que lo honremos en los hechos concretos de construir la patria por la que él peleó por la que San Martín peleó y por la que Belgrano peleó muchas gracias señor presidente gracias señor senador